¿Es verdad lo que dijo la señora Reina? ¿Sobre los pañales de don Gilberto? Ay, pobrecito mi abuelito. Ay, no tenemos corazón para decirse. La verdad que no. Bueno, si quieren yo se los digo. A lo que me refiero es... ...lo que dijo Reina sobre la tercera cama en el cuarto de Joel. Porque... ...en ese cuarto duermen dos, pero hay tres camas, ¿verdad? Y sin embargo, ustedes me instalaron aquí, en la mitad del patio. Era para protegerte, Nicolás. La verdad que yo hubiera querido instalarte ahí, pero... ...Joel está muy molesto contigo por todo lo que ha pasado y... ¿Qué me va a hacer? Ay, son capaces de cualquier cosa. No, señora Charo, por favor, yo me llevo muy bien con Joel y con Jaimito. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Con quién te llevas bien? Tú me des una flauta hoy. Bueno, salvo por ese pequeño detalle. Sí, pero tú los conoces. Son capaces de hacer alguna locura, Nicolás. La verdad es que mi mamá quería darte una lección por todo lo que pasó... ...pero eso no está bien porque nosotros estamos juntos en esto. Mamá, Nicolás debería dormir con mis hermanos. Gracias por dejarme tan mal, Grace. Sí, claro, yo pienso lo mismo. Pero permiso, creo que el arroz se me está quemando. Tienes que entenderla. Soy su hijita. Sí, claro, y yo soy el lobo feroz que la embarazó, ¿no? Bueno, lobo feroz, tienes que cumplir lo que prometiste. ¿Qué es lo que prometí? ¡Oh, Gil! Ah, hola, muchacho. ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. Ah, cuánto me alegro. Sí, ¿sabes? Es una bendición del cielo llegar a mi edad y sin problemas de salud. Ah, sí, claro, sobre todo sin problemas de salud, es cierto. Bueno, ¿se te ofrece algo? Sí, sí. Quería, por favor, un paquete de pañales. ¿Qué? No me digas que la guagua se adelantó. A mí nunca me dicen nada. Soy un cero a la izquierda. No, 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 no es eso, don Gil. Es que voy a comenzar a practicar con un muñequito, usted sabe. Ah, caramba, qué buena idea. Practicar con tus pañales. Oye, ahora los pañales, ¿qué hacen? Son ciento por ciento absorbentes. No se escapa ninguna pilita. Son muy buenos. Sí, es una maravilla, ¿no? Ahora hay pañales para bebitos y también para viejitos. Ah, eso dicen. Sí, porque claro, cuando uno llega a cierta edad avanzada, como que ya no controla las ganas, ¿no? Pero, 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 con un pañal de esos, se acabaron los problemas. Ya no hay apuros todas las noches, se quito. Porque, no sé, pienso que debe ser bastante incómodo dormir sobre un charquito, ¿no? ¿Qué estás tratando de decir, muchacho? Don Gil, por favor, no se moleste por lo que le voy a decir, pero... ¿No cree que ya llegó el momento en que usted comience a usar pañales? Déjame decirle que su colchón es un asco. ¿Dónde está mi cosita? Suéltame. ¿Dónde está mi cosita? Suéltame. ¿Dónde está mi cosita? Suéltame, loco, seguridad. Seguridad. Ya, ya. ¿Qué pasa? Compórtese como de los adultos. Suficiente, por favor. ¿Dónde estáis salida, muchacho? Estoy diciendo que se comparte. No. Ya. Basta. Ya. Un ratito. Alón. ¿Cosita? ¿Cosita está bien? ¿Qué? Voy para allá. ¿Isabel, ese problema? Si quieres, te llevo. Cállate, desgraciado. Pronto ese saltimbanqui pagará todos sus insultos. ¿Y tú qué miras? Voy a tomarme agüita de coco. Estoy de sed. ¡Fuera! ¡Monserrat! Sí, señores, todo el mundo... ¡Vivitad, Monserrat! No creo que Joel le perdone su último desplante. Si Monserrat estuvo jugando con Joel. No. No creo. Tampoco creíamos que quería algo con mi papá. Y mira todo lo que pasó. Y Nicolás, ya me perdonó por... Nunca se molestó. ¿Ya se instaló en el cuarto? No, fue a cumplir con algo. ¿Con qué? Fue a decirle a mi abuelito que use pañal. ¿Y cómo lo habrá tomado Don Gilberto? Don Gil, por favor, entiéndame. Usted moja su cama, no lo tome mal. Por favor, Don Gilberto, no es tu mala onda. No, 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 bájate a Martín. ¿Qué? Ay, pero... Don Gilberto está muy cambiado últimamente. Hasta violento se pone. Ay, mami, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que está así... Porque extraña a mi abuelita. ¿No se cansa? Montserrat nunca se fue. ¿Cómo es eso que nunca se fue? Aguanta, 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 sobrino. A ver, señores pasajeros. Se acabó el gasolina, así que bajando. Fin de la ruta. ¿Ya, una vez? ¿Ya, una vez? ¡Baja, rápido, baja! ¡Chino, mi chino! ¡Chino, mi chino! ¡Chapárate, carajo, chino! ¡Chino, mi chino! ¡Chino, mi chino, mi chino! ¡Chino, mi chino, mi chino, mi chino! ¡Baja, baja, baja! ¡Señora, apúrese, por favor! ¡Quítame ya! ¡Ya, ya, rápido, rápido, rápido! Y ahora sí, ahora sí. Ya, les empuchas, sobrino. ¿Qué pasó? Mi nieto nunca me va a perdonar, Peter. Dele tiempo, madame. El joven Nicolás la quiere, pero... No debía hacer lo que hice. Esa muchacha lleva en su vientre a mi bisnieto. Mi primer bisnieto. Peter, te juro que sentí una ternura. Pero inmediatamente vino a mi mente la horrible imagen de Nelly Camacho. Y no puedo, pues, Peter, no puedo, no puedo. Mientras no reconozca a su bisnieto, dudo mucho que el joven Nicolás la perdone. Van a ser un... De las casas, González, Peter. Solo espero que esa criatura se parezca a su padre. Si doña Francesca Maldini piensa que diciéndome palabras bonitas voy a cambiar de... Nicolás, yo la sentí sincera. Se nota que no la conoces, Grace. Se preocupó por mí. Me dijo que sería una buena mamá. No, mi nona es capaz de hacer lo que sea con tal de conseguir sus objetivos. Grace, esa señora me secuestró. Y de no ser por Peter y por Benito, yo estaría encerrado lejos de ti. ¿Sabe Dios dónde? Bueno, eso es cierto, pero... Todas las personas cometen errores. No, 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 Grace. Esto es parte de un plan, ¿no lo ves? Primero nos invita a vivir a la casa. Los siguientes meses va a fingir preocuparse por ti. Luego va a nacer nuestro hijo. No quiero ni pensar de lo que es capaz esta mujer. Por ahí que lo secuestra. Como lo hizo con los pampañados, ¿pero lo recuerdas? ¿Quién dice que no lo va a volver a hacer? Por eso es que no puedo creer en ninguna palabra de lo que dice. ¿Y si de verdad es arrepentida? Bueno, madame, es hora de reanudar mis labores. ¿Piensas hacerlo vestido de esa manera, Peter? Bueno, madame, yo... Ya, 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 sal de acá, mayordomo inoportuno. Ya, 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 sal de acá. Francesquita, Francesquita, tú y yo tenemos que hablar. Minora no es santa de mi devoción, pero la vida la ha golpeado. Meses en la cárcel, ablandan el corazón de cualquiera. Usted lo ha dicho, señora Charo, de cualquiera. Pero Minora no es una mujer cualquiera. Ella es una persona fría, calculadora. Ella quiere separarme de Grace, de la persona que más amo en el mundo. Yo no lo puedo permitir. Dale una oportunidad, Nicolás. Mira, nadie te va a decir que te mudes a su casa de la noche a la mañana, pero habla un poco más con ella. Aunque sea por teléfono, no puedes vivir con el corazón lleno de resentimiento hacia tu familia. Porque los Maldini son tu familia. Eran mi familia. Ahora, mi familia son ustedes. Ellos nunca van a entender mi decisión, señora Charo. Ellos nunca van a aceptar a Grace, no van a aceptar a mi hijo. ¿Ahora me entiende por qué no los puedo perdonar? ¡Fuera, Bruno! Oye, pero, ¿qué confianza son esas? Oye, mayordove entrometido. Dios mío, ya fuera, fuera. Para ti, don Bruno. Ya fuera, fuera, fuera. Prachiquita, ven acá, mamita, ven acá. Ay, qué cosita más rica. Hace tanto tiempo que quería abrazarte o apachurrarte. Ay, esas pierrotas grandotas. Ay, Prachica, pero, Dios mío, estás hueso y pellejo. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho en la cárcel, vida? ¡Y a usted el coma, degenerado! Oye, ¿qué te pasa, Bruno? ¿Qué le pasa a ustedes? ¿A qué están jugando, Dios mío? ¿Qué es esto? Se han adelantado a la fiesta de Halloween. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y esta silla que no camina. ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Qué vergüenza! Madame, ya es hora de dar el cambiazo. Creo que sí, Peter, es lo mejor. Disculpa, pero te agradezco todo lo que haces por mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.